¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y seguimos con la línea de Nuevas Músicas Bien, ¿qué es lo que trajo para esta vuelta? Y trajimos a un trompetista, cornista más vale y pianista famosísimo dentro de las Nuevas Músicas Enrique Noyes Para mí es un genio, un genio poco conocido ¿De dónde es? Y vive en Buenos Aires, pero he nacido en Río Cuarto ¿Nacido en Río Cuarto? Al igual que mi hijo, le vengo a estudiar hoy y quiero estudiar un poco más para el programa Está muy bien porque el amigo Álvarez, veo que el amigo Álvarez no vino hoy ¿No Martín? No ¿A usted le parece? No sé qué onda ese muchacho Estamos como... ¿Usted dice que está preso? Puede ser, ¿eh? Puede ser Porque el que no llegue a esta hora es bastante preocupante Lo vieron terminando por corriente con una bola así de acero, ¿vio? No, pero ahora usé son las tovilleras Aunque él se lo puso un perro una vez Creo que salió, salió scratchado y todo Pero bueno, por lo menos hoy tenemos gente seria, un programa serio Está atrapado en el pasado quizás, por eso se usa a una de la media Sí, claro, bueno, es que tiene arrestos ya muy remotos, mucho tiempo Es de 1500 Pero es un tipo antiguo, Álvarez es un tipo antiguo Pero yo creo que es un tipo antiguo a él y su espíritu Y bueno, y también a los que lo condenan Las condenas son largas, ¿no? ¿Usted sabe de eso? Se fue a ver un amigo Se fue a ver un amigo Ya usted lo está acusando de otra cosa, le está pasando el rouge Hoy tenemos un invitado que nos trajo un lujo Nos vino a hablar de Free Jazz, de música contemporánea Bueno, hablemos nomás entonces de Norris Bueno, Norris este... Ya quiso los de Belén, Mastrangelo Sí ¿Usted tocó con él? Yo toqué con él ahí en el ciclo abismal de Impa Pero un poco fue porque como lo estaba produciendo Me invitó él a tocar un tema con el grupo de él Y bueno, para mí es un honor Yo no formé nunca parte de la banda de Norris Así que he tocado... Pero formó Pero sí, podía haber tocado, pero no Viste, son cosas que se dan... A mí me dice Gustavo Pero él tiene unos compromisos Ahora mismo siempre tiene compromisos ya a la distancia lleno Y sigue tocando Sí, sigue tocando Pero yo había olvidado un poco de él Porque hacía tiempo que no aparecía Y casualmente abrí la página Y se ve que también un socio mío un poco místico y creyente Era que porque hoy tenía que estar acá Me aparece un día antes y hoy está acá Eso para mí es como yo siento mucho que las cosas pasan así Bien, bien Los encuentros, tanto los encuentros desapasionados como los más apasionados Tienen algo que ver con lo que... con el propio destino Con los espíritus No, con los propios destinos Sí, con los auxiliares Los auxiliares también, bueno Lo vas a ejercer, ¿no? Bueno, algo de castanera Eduardo, Eduardo No, Eduardo va a empezar con los ángeles No, no Eso es más de Martín A Martín le interesa toda la parte, ¿no? De los ángeles guardianes y todas esas cosas ¿Sí? ¿De qué ángeles guardianes? ¿Alguno que tiene? No No, no Eso no Bien, Martín Eso no Eso es con uniforme No, no, déjelo Hay mucho Hay mucho con uniforme raro ahora por la calle Tenga cuidado, Martín Tenga cuidado Ahora sí que hay jugo a ir ¿Te vio? Sí, sí Pero no, no, este... Eso no es eso Hay que tener cuidado Pero tampoco me asusta mucho Y bueno Pienso que no hay que estar La verdad al frente de quien quede ¿Quién piensa? Bueno, a ver, no hay que estar al costado atrás Para... Sí, bueno Sería una teoría Neo-anartista, ¿no? Si te vas a aliquiar Algo chamánico Tenés que estar atrás No te enfrentes Pero tampoco quiere decir que por Que por cobardía Por resguardo Por resguardo No nos enfrentamos a todos Pero si alguien viene a matarte Mejor que estés atrás Sería así Bien, costa la pared, digamos Sigamos con el amigo Enrique Norris De pequeño consiguió Hice una trompeta En una casa de compraventa Y bueno Ahí se... La vida Yo reinterpreto lo que hice La vida de él cambió Le gustaba más el saxo Pero la trompeta Y la necesidad de hacer música Era mayor que el interpuesto que tuviera Así que se empezó a estudiar ¿Quién tiene de maestro? Estudia con uno o con otro Estudia con un conocido De armonía Que es Héctor López Ruiz Héctor López Fus Que es un tipo bastante conocido Muy conocido en el jazz Y después También estudió directamente Trompeta con Con Juan Fernández Y algún otro Después armó algunos grupos Lo más importante Es uno que armó con Norberto Minichillo Norberto Minichillo Gran baterista Parecido Muerto A no me voy a decir Parecido Llego partido Que tuvo Fue muy importante La banda era Estudia bastante bien Estudia música para piano Para piano contemporáneo Creo que Fabiana Galante Una pianista También muy conocida En el mundo De las nuevas músicas Y le grabó Un disco entero De Minichillo Que también hacía Como folclore Una incursión Por ese lado También El marido de Suna También Pero el marido de Suna No me acuerdo el nombre Que estuvo vindo en Francia Y que también ha partido Ha salido de gira No fue a ver el nombre Pero bueno Bueno Era algo aleatorio No más A ver Que otra cosa También tocó Con un baterista De una formación De Blanco Spinetta ¿Verdad? Sí Con Sergio Verdineri Que es quizás El único baterista Más free Más free Que el único en historia Que se ha tocado Con un tipo tan importante Sino que tiene Pero él se adapta A los toques O sea Cuando toca rock Toca un rock Pero medio free Ajá Cuando toca free Toca free Absoluto Es una buena Para los bateristas Que tocamos free Y algo de rock Y para los que tocan free Solo también Pero Free solo O sea Hay gente que toca free Y por ahí No puede tocar No le gusta tocar Otras cosas A mí sí Pero depende con quién Sí, sí, sí Hay gente que más son todos Obviamente No puede tocar rock Con cualquiera Y si le gusta tocar Una cosa Bueno Podés llegar hasta un punto Y ya hay Ejemplos De esa Ese tipo de fusiones Hay ejemplos No son los únicos Acá y en otro lado Sí, claro Bueno, Piazola Sí, pero Piazola Pero Piazola Piazola hizo su línea Y hay gente que tocaba Pero él no varió Después que Después que se fue Tuvo su etapa rarita también Que ponía botellas En el piano Tuvo su etapa Bueno, pero Pero Sí Sí, pero no tanto No, no, no No tan free Claro Bueno, vamos a tirar algo De la música Como después seguimos Un poco con la trayectoria Pero como para que los oyentes Puedan Acomodarse, digamos Entrar en clima De lo que hace Bueno, este invitado de hoy Vamos directamente con él Dale 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 ¡Gracias! 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 Comunícate ¡Dale! Borges te está esperando a este llamado ¡Gracias! 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 Bueno, qué tul, ¿eh? ¿Qué le pareció? No, no, me pareció, y siempre es exquisito, ese es uno con, que hay piano y torneta, hay otros que, hay otro tema que es un, más complito con trabajo y batería. A mí me gusta, me dijo llevar, también. Hay cosas que son un poco más piradas, pero esto tiene un tiempo más armonioso. No, este no, este tiene un, es una, como un medio camino entre, más ensoñado, hay otros que son, que no vamos a conocer con Osvaldo, que es, que tampoco es lo más complicado, pero hay algunos que son, es una especie de similar. Son menos convencionales. Los intervalos son más, más raros, bueno, es un poco el tema de la música contemporánea, o la, o el ruidismo también, que a veces hay también. O sea, que mucha de esa música se usa también para, para películas. Ahora, 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 esta música estaba, me van impacturando para cualquier tipo de serie, tiene un montón de guiones, cosa que me alegra, porque claro, no es una música, yo te lo dije siempre, no es una música, yo toco, ¿por qué no me invitaste? Yo siempre pensé que es una música para tener un soporte de una historia y no para ver, porque no hay lugares dulces, no hay lugares comunes, es muy misterio. Y si se acompaña de, de un argumento bueno y, este, y unas buenas, digamos, tomas, de, firmitas. Sí, Juan, con una, con una, con una, con una, con una, con una, aumenta, 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 aumenta completamente, o sea, si sean fotografías cortadas, da para que cada uno se haga un, un pequeño viaje, y no, si es un argumento definido, pues ves una cosa interesante que te tiene ahí, como cuando tiene una serie buena, una serie buena que te tiene atrapado. Sí, 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 entonces la música no tiene que competir. No, 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 la música hace ambiente. La música hace ambiente y... En este caso. Son completas, sí, en este caso. Vos tocaste también con las trompas de elefantes. Trompas de elefantes. Ahí le metió mucha poesía, ¿no? Ahí estaba... Estaba Diego, Diego Arbic, sí, Diego Arbic y Rubén Ferrero, que entre, bueno, la parte poesía y Rubén que dirigía la parte musical. Era linda esa banda, era interesante. Esa banda grabó dos discos. Vos estabas en batería. Sí. Sin percusión, ¿no? Sí, sí. Pero era, llegó a tener 20 integrantes. Las veces que tocamos en lugares, bueno, era una experiencia impresionante. Pero también esa ya no sé si sirve para usar, o diría, porque eran muchas voces. Muchas voces y a veces parecen demasiadas. Pero bueno, la dije a Rubén, que maneja bien eso. Él se encarga mucho, ¿no? De dirigir todas las bandas. Sí, él se encarga de... ¿Es como Quitello? No sé si es eso, pero tiene la trayectoria dentro del free. Pero él también toca también folclore, toca otras cosas que otras músicas, pues a veces tiene que trabajar. Tiene que cobrar. Sí, entonces la diferencia con algunos más meditantes es que a veces poner un rechazo a ciertas cosas de él con eso. Porque los más duros no transigen, ¿viste? Esa parte comercial, digamos. Esa parte comercial... Digo, poner en salio también. Bueno, pero hay los que no... Bueno, deben tener mucho dinero. No, sí, sí, es que parte de esta gente a veces no ensiga, no... El tema se produce por ahí, porque cuando vos sos músico... Es como si fuera... Pero bueno, pero capaz que preferís pagar la luz con chorreando un vecino que viene a la noche con mucha plata, por decir una cosa, que prostituirte, que te rompan el coso el que te diga. ¿Por qué? Porque tocando algo que no te gusta es muy parecido a que te rompan el toque para cobrar. ¿Usted qué dice? ¿Usted toca cosas que no le gustan? No, no. ¿Quién es? Pero... Está muy bien, Martín. Por eso. Entonces, ese es el tema. Muchos de estos músicos, inclusive más famosos, tampoco viven de otra cosa o son tan famosos que ya pueden hacer lo que quieran. Bueno, algo ha sido hecho con Reynolds. Por ejemplo, y bueno, Reynos también, claro. Reynos no... Lo vas a escuchar, Reynos, Reynos, Reynos sí. Reynos han llegado a vender un disco, Martín, un disco sin disco. Un disco sin disco. ¿Se acuerda? Ese que hicieron una nota, por primera vez hicieron una nota, una entrevista, creo que se hicieron hasta en Crónica. Porque tocaban en Sokolinsky, una banda bastante particular. Sokolinsky fue un buen llegado de que se relacionó con el baterista de eso que tiene... Sí, sí, sí. Y entonces, este... Toca el piano, ¿viste? Toca el piano, ¿viste? Tomásín. ¿Tú viste alguna vez? Sí, sí, sí. Claro, bueno, y ahí como que él quiso grabar con, sobre todo Alan Curti, que es un libro bastante atento, y bastante atento, y buena persona, muy dado para hablar y grabar. Le puedo como buscar algo de los Reynos, pero primero por las Reynos... Los Reynos podrían ser los más famosos de esto que estoy presentando. Y son argentinos. Y son famosos mundialmente. Han llegado a tocar en Cabo Cañaveral. Todos han tocado en Cabo Cañaveral. Han hecho un ataque y comando Cabo Cañaveral, llamaron a su fan, terminaron en Cana, y eso es muy particular el Reynos. Tienen también... Como el amigo Alvarez, perdón, como el amigo Alvarez que termina en Cana, porque es súper fuerte. Todo lo que usted no sabe es que hace música experimentada, Alvarez, por eso termina en Cana. Tienen uno, Martín, y tienen un concierto, con permiso de París, de Metales, de la Tur y Fer. Se montaron a diferentes acturas, y golpeando a diferentes posiciones, microfonearon como mil micrófonos alrededor de la Tur, y no sé con qué sistema golpeaban, y todo eso lo capturaron, y luego lo editaron, que se llama Metálica de la Tur y Fer o algo así. Una cosa muy... Sí, los títulos son... Y a eso han vendido... Y sí. Tienen, no sé, tienen más de 200, 300 discos, no sé hasta acturas, como yo sabía. Sí, sí, dejaron de... No, sigo él, sigo él. Siguió Alan, Alan Curtis, que hemos tocado con Alan, ¿se acuerdan de algún momento con la formación? La vieja formación de los Tupac, usted que tocó por ahí también, Martín. Y acá, el encargado de la música en ese momento, el señor Carlos Mastrán, ¿sabes? Bueno, pero hablando un poquito de música, vamos ahora con algo del amigo Osvaldo, y después contamos un poco de qué se trata. Sí, pongamos... Y que ahí está tocando también usted. La Porta. La Porta, perdón. Nada, me lo confundí con el actor. No, por favor. No confundirse con el ámbito de musculoso. Pobando La Porta, y acá Mastrán, llelo en percusión. Vamos con un poquito de este tema. ¿Cómo se llama, Charlie? Uno. Juego La Porta 1, porque fue un corte que hizo él de un concepto de la Facultad de Psicología. Y, bueno, se ve que lo cortó por todo un tema y lo editó para su página. Después damos los créditos, ¿vale? Y, bueno, se ve que lo cortó por todo un tema. Y, bueno, se ve que lo cortó por todo un tema. Y, bueno, se ve que lo cortó por todo un tema. Y, bueno, se ve que lo cortó por todo un tema. Bueno, acá tenemos una llamada desde el penal. Nos está llamando Álvarez. ¿Cómo andá, Álvarez? ¿Cómo andá? Acá, Marcos Paz, acá con alguien en julio. Bien, bien. Bueno, ¿para cuándo lo tendremos por acá? Sí, mire, que lo tenemos que dar salido hoy con... Creo que yo tengo salida diaria, digamos, para... ¿Transitoria? Claro, domiciliaria y no... Y hoy parece que el juez me la revocó. ¿Lo sacó a López ahí? Acá estamos con el amigo Mastrangel. Cuando usted no viene, hay gente seria en el programa. Claro, tipo serie, un músico experimentado. ¿Lo puede creer a López? Un músico importante, Mastrangel. Desde luego, desde luego. Acá estamos recorriendo parte de las producciones. Eh, un mensaje de Mastrangel, que es un músico de Mastrangel. Estuvo mucho tiempo viviendo en Francia. Lo único que le pido es que me traiga a López, por favor. Y le cuento una, sí, de Mastrangel. Cuéntenos más. Cuenta la historia que un tal Miguel Abuelo le comía la verdadera. Le comía la verdadera. Vio, vio, pero... No puede que echarle. Diga, diga. Diga que no es metapólico, que es verdadero. No puedo hablar, no puedo hablar porque el amigo ya está más en temprano, así que dejémoslo que, pero sí. Era un saqueador un poco intenso. Pero bueno, bueno, hemos caminado con Miguel Abuelo en la época del exilio, por los años ochenta, allá por la ciudad Luz, por París. Sí, por ahí Luz, por París. ¿Usted es nuevo por ahí Álvarez? Sí, un álvarez estuvo ahí con algunos amigos también. Lo llevaron, ¿no? Para mí me hice un... Una amiga tuya me hice alguna vez. Eh, mire. A Barberes nos llevaron para la zona de Barberes. Barberes va a ser... No se acuerda mucho. Sí, acá, Montparsam, Montparnat, Montecu, Montecu, Montecuí, ¿qué es? Todo era el mont. Y ahí quedó... David estaba por ahí también el Montecópila. Mire. Montecópila ya aprendió con la seca. Y sí, estaba acá encadenado la Torre Eiffel, me parece. No, me parece que me hubiera encadenado una... En la cama para que estaba a comer, porque estaba mucho de hambre. Mire. Así que... Y bueno, ¿anduvo poniendo algo Álvarez o solamente pagando deuda? Sí, sí, sí. No, fue... Mi fin de semana estuve en Posada ahí. Bien. Cuando me asombré con 23 de año ahí. Bien. Ahí me encontré con... Con el gitano y me dijo que le mande un saludo a... A los amigos dobles. Bueno. Sí, sí, porque... Serán dados. Así que... Ya va a llegar o no va a llegar, este... No, ya no llega Álvarez, ¿no? No, no creo. Si fue... Calculo que la semana que viene hay remisión de causa y... Por ahí el juez nos libera. Bueno. ¿Te das con sentencia firme ya o todavía no? No, no, no. Lo que pasa es que yo tengo salidas diarias, pero... Parece que al juez le gustó mi última conducta. Como tengo Posada, el alarma sonó de la... De la... De la cosa de la muñequera. La violencia tiene la muñequera ahí. Ajá. Bueno, nos avisa. ¿Qué es eso? Nos avisa que le mandaba un poco de paté. Claro. Así que... Bueno, y si no... Si no, acá ya tenemos al nuevo compañero que se tranquilo, Álvarez, ¿eh? ¡Está bien! No, yo le estoy tranquilo que yo le cuido el puesto. Que está llamando a la gente y dice que se le entiende a Charly. Ah, eso me dice. Está bien ocho. Pero bueno, yo creo que más grande le está para cubrir la... No, no, no se crea. Me tuve que perfeccionar. Porque tampoco se me entendía un carajo. Hizo los deberes y todo, ¿eh? Aunque usted que no crea. Trajo música y todo. Sí. Y le cuento un datecito más antes de que se nos vaya, Álvarez. Ya te quería ver el presupuesto. No sé qué te llaman. Sí. No, en el bar de Oscar. Sí. Ya están saliendo los vinilos ahí por el centésimo aniversario. ¡Ah, me dice! Sí. El que figura. Pero usted está su amigo también, Montescopia, con la editorial. Así que esta semana, va a tardar la que viene, se van a estar instalando. Sí. Así que bueno, es el bar notable del bar Oscar, de Chiqui, que está en Canaro. Es más importante, Canaro. ¿O no? ¿Usted qué dice? ¿Penincho Canaro? Sí. ¿Penincho, por supuesto? ¿Penincho es importante? Mi amigo Rubén. ¿Usted no se lo ubica? Sí, sí, sí. Me suena. Porque se da mucho tango, le puedo contar muchas cosas. ¿Penincho Canaro? Bien, bien. Bueno, así que en breve le estaremos avisando si hacemos la cobertura. Seguro, aparte llevamos la jereza jugando en una partida. Obviamente, obviamente, Fue lo que instaló el amigo Duján. A ver si su amigo Montescopia se mueve un poco y ya no me saca un capito de ajedrez. Bueno, pero es pedirle que se mueva a Montescopia, vio como es. No, no, no. Es como pedirle plata. Sí, no, no. Es como difícil. Explica una partida, explica una partida corta, para qué se va a poner a jugar. Bueno, Álvaro. No, Blinky, en eso. Bueno. No se olvide pasar el concurso de antología de homenaje a Nicaragua Parra, ante última semana. Yo le digo cinco le hago cinco producciones y le consigue una sobra completa a Nicaragua Parra. Ahí vamos. Ahí va. Mándelo directo. Mándelo, Álvaro. Está al aire. Mándelo. Bueno, así que es así de simple. Un poema dedicado a Nicaragua Parra o a su obra debe ser enviado, no más de 25 líneas, una pequeña biografía de tres líneas, a centochilenobo.com.ar. Y ahí dice, antes del 13 de junio. Chileno, ¿cuánto dijo? Chileno, arroba. No, tengo chilenobo.com.ar. No, tengo chilenobo.com.ar. Ahí estamos. Bueno, Álvaro. Le mandamos un abrazo y le esperamos el miércoles que viene, si es que tiene la transitoria. A la loro de Navidad, que está haciendo un video ahora y todo. Bueno, bueno, gente que trabaja. Gente que trabaja. Bueno, Álvaro, le mandamos un abrazo. Álvaro, no se olvide López, por favor, eh. No, no, se olvide, se olvide. Cuidado. Nos vemos, Álvaro. Nos vemos. Bueno, para los que decían que vio que no iba a aportar, aportó Martín. No sé si aportó como debería, pero algo por lo menos aportó. Algo hizo. Bueno, vamos con algo de los Reynolds, que ahí debemos encontrar a los amigos Reynolds, pero esto es el disco que grabaron con Tomasi. Bueno. Que hicieron la película, así que vamos, vamos directamente con los Reynolds. Vamos con los Reynolds. Que hicieron la película, así que vamos con los Reynolds. Qué hicieron la película, así que vamos con los Reynolds. ¡Gracias! 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 Bueno, acá estamos escuchando a los amigos de Renos, pero igual nos faltó completar del tema anterior, mientras lo dejamos a los raios que suene como para que la gente se ponga en ambiente lo que estábamos escuchando recién era a Osvaldo Laporta en la formación estaba tocando usted en la formación estaba Roberto Cucharelli en Tropeta Germán Cucharelli Germán Cucharelli bajo contra bajo no bajo creo que es un bajo y yo batería con esa formación sin la trompeta también en INPA tocamos pero pocas veces no producía no quise tocar no se metía tanto pero el trigo en realidad lo llevaba a Germán a veces lo traemos a Germán porque pero el trigo era la Puma que era Laporta Cucharelli y Mastancho y teníamos tocamos no tocado diez o doce veces en toda nuestra nuestra carrera como trío pero había un par de discos o no? si hay un par de discos aparte de lo que se puede encontrar también hay un par de discos de Trio y ahí y después sí ya yo escucharé y hago otro par de discos como el director pero con una banda más grande mucho más grande y donde estamos todos muchos más Luis Conde Fabiana Andréa canfanero con trabajo con un top ten de los experimentales y ese disco se llama Música Ostra que yo tengo una copia si alguien te interesa es un disco muy interesante yo como una también que te ha pasado el tema extraño se lo regaló se lo regaló Roberto porque Roberto me parece que me lo pasaste yo yo tengo yo tengo uno o un par pero ese lo fue lo fue sacando por tándar el que sacó más o más cantidad es Osvaldo que creo que tiró una buena tirada y a Roberto se le pasó complicar la economía la economía si y aparte que Roberto produjo todo en estudio vamos a hablar bien de todo el juego de Hernán que se llama Casa Frida Casa Frida tiene grabado a todo el mundo o sea de la gata Varela y todo el que se ha tocado con alguien importante que creo que también tiene primera línea pero ahora el tango pero por ejemplo los músicos de Espineta iban y grababan sus propias cosas ¿no? con Espineta en Casa Frida en Casa Frida en Casa Frida fue creciendo de una casa muy bonita a un estudio ahora como para grabar una orquesta de cámara ya hace rato que no lo veo Hernán es un bueno hay que invitarlo hay que invitarlo sí hay que invitarlo pero antes iba seguido me llamaban cuando había alguna grabación que no había baterita para afinar en algún momento en algún momento se ha hecho un ciclo en el Senado de la Nación se acuerda que estuvo el amigo Ferrer también estuvo Ferrer sí 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 que bueno dentro de todo no tanto con la parte musical pero también estuvo por el lado del Madí hicimos una muestra con Kosice ¿se acuerda de Kosice? sí bueno el maestro Kosice eso fue un ciclo también que estuvo Mercedes Naveiro sí Mercedes Naveiro pero ya entró con poesía con el lado de poesía no la vi más a Mercedes me parece que ha también tomado otro rumbo sí sí Mercedes estuvimos en la casa a unas fiestas sí hubo una hubo una cresta de la ola sí una cresta de la ola cuando se pudo hacer algo alimentar en el Senado la Nación mire usted que el Senado tiene buena movida sí tendría que volver a dónde claro dónde fuimos a parar no por ahí todavía bueno bueno difícil que huere el chancho pero bueno pero por la duda que para que no se desesperen claro bueno el optimismo es el último que se pierde ¿no? junto con la esperanza Martín nosotros no nosotros equipo sí claro bueno bueno pero es tía Margarita eso también se pierden cosas por supuesto casi todos están perdiendo mire salvo la luz y el gato además se lo están perdiendo usted está poniendo gas Martín pero bueno es un detalle yo pido disculpas porque por el programa por la comicidad del programa porque a veces yo pido menos acostumbrado pasa que Álvarez con un poquito Álvarez empuja empuja agua fiesta pero no más tarde pero no me voy a admitirlo ¿eh? no ¿cómo? algún chistecito obviamente algo le hemos dado sí y después de la formación de los reinos que seguimos escuchando los reinos por ahí ¿no? usted me parece que lo estás agoteando un poco a los reinos Martín ¿qué pasa con los reinos? no es difícil es difícil puede ser ¿por qué no cuento un poquito más allá de las anécdotas que tiramos los reinos voy a contar un poco de historia los reinos heredaron de un músico conocido Ricardo Pelicán que ahora está ahora mismo está organizando el festival de jazz de la ciudad es un guitarrista que también el disco toca que es un guitarrista de jazz muy conocido maestro ¿cómo se llama? el bajista de Spinetta me tocó bastante con él me está matando no bueno no no bueno no me acuerdo él Aznar Aznar no Aznar él estaba con Seru sí de todas maneras de casi todos los bajistas y guitarristas de jazz han tomado clases él tenía en caballito un lugar de música que se llama Efimus ajá y ahí eso financieramente a él no le empezó a convenir porque creo vive en Palomar y luego se los dejó estudiaban ahí Alan Alan estudiaba ahí junto con los otros componentes de Reynolds también tiene los dos hermanos el baterista y Roberto Conlazo ¿te acuerdas de Roberto? Roberto Conlazo otro otro tipo muy talentoso muy talentoso bastante conocido mío lo hemos tocado juntos en algunas improvisaciones un tipo muy talentoso y en ese lugar y ahí cuando le proponen tocar les pareció que era y ellos empezaron a tocar con él y empezaron a grabar y luego enviaron esa grabación a Europa y alguien le propuso algo y entonces empezaron a viajar los otros pero los chiquitos más que nada Tomasín ¿cómo se llama el baterista? Tomasín Tomasín él no podía grabar él no podía viajar porque tenía ese permiso y entonces viajaban y bueno y eso se empezó a difundir por todas partes y empezaron pequeños sellos que tiraban unas tiradas impresionantes han vendido por todas las cada vez más cada vez más cada vez más hasta que viene la separación que yo desparojo no me quiero ni meter creo que puede haber habido motivos de dinero que ya empezaron a facturar más y pues como siempre cuando empieza bien Alan es como que se yo Alan y otro muchacho tenían la parte de y creo que por ahí creo que lo que tiene que por ahí hubo un problema de cuánto cuánto se agotaron en lo musical veo como son los músicos los músicos son así como que te jodida surgió porque era un tema de dividendos bien y se dividieron y se abrieron también se acabaron abriendo Alan con Colgazo con Roberto Colgazo de verdad son los dos yo el hermano de Roberto Colgazo no lo conozco también tocaba en Los Reinos yo conozco a Roberto que tocamos juntos en algunos lugares en unas fiestas ahí mismo en Éfimo ese lugar quedó como atrapado con los pandas paranoicos los pandas siguieron ahí después de Los Reinos vinieron los pandas y los pandas se ubicaban en el mismo lugar los pandas han estado a ver una en el baúl recuperado y otra en el museo no gráfico Matira a usted que le interesa mucho en el museo no gráfico estuvimos con los pandas que los esperamos algún día los pandas y bueno de la película perdón de Los Reinos recomendamos la película que les interese seguir un poquito la historia y profundizar en el tema Buscando a Reinos Buscando a Reinos ahí tiene la banda de sonido Martín que usted ya estará tratando va a mirar la película Buscando a Reinos esta noche se la busca Martín a ver si se la encuentra una vez y se me mira Buscando a Reinos le aseguro que la segunda vez que lo escuche le va a empezar yo quiero escuchar esto porque por algo por algo han vendido tanto porque la gente me dice no, no, no es como es como las buenas cosas y dicen ah, pero está tan mal no son racistas busqueselas busqueselas que la van a encontrar el tercer día ya se la voy a toda hora después lo escucha todo el tiempo no podés parar si, más o menos más o menos primero como que no lo entiende y después dice no puedo ir sin tiene por un centro porque yo estoy que usted estuvo haciendo una cobertura también para Radio Bajo TV que lo largamos la semana pasada pero vamos con algo de Martínez ah, bueno si, como para tirar algo un poquito más convencional Martín es que lo tenía por ahí me dijo Javier Martínez jugo de tomate frío jugo de tomate frío lo vamos buscando que, nada estuvo ahí un encuentro el amigo Mastral que nos tiró una primicia pero antes de contar un poquito lo que fue ese encuentro de café cuando el pulo Martín termine de localizarlo le falta la lupa a Martín o le falta la motividad de Álvarez a mí me parece que cuando no viene Álvarez Martín antes Álvarez dice que es por la pelirroja a mí me parece que esa, no sé parece que no es borgiano Martín vamos Javier Martínez gracias gracias Martín le volvió la sangre los miro que bueno saludos gracias 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 Sí, sí, sí. Bueno, y ahí estamos profundizando con un poco más de frío, con los Manal. ¿Se acuerda Martín de los Manal? ¿Usted los iba a ver o no? Y sí. ¿En esa época usaba colita? Usaba. Mire, qué cosa, ¿eh? Sí, y hacía la colita. También, bueno, pero no hacía falta. Eso no sabía que era. No hacía falta Martín, no está Álvarez parada. Bueno, ¿cómo fue ese encuentro, Mastrán? No, en realidad el encuentro, porque yo a Javier lo conocí en Barcelona. Porque antes sabía de Javier, pero yo siempre fui a final jazz, al free jazz, y cero bola al rock. Entonces resulta que yo salía con una chica que era bailarina, en Barcelona, y en la casa que ellas alquilaban. No solamente en el quilombo solo, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Está muy bien. Me parece que es un tipo que blanquea. Una compañera. A diferencia de los ministros. Mastrán yo no blanquea. Sí, una compañera de ella, era la francesa, la novia de Javier, entonces Javier venía a la casa, y bueno, Javier se enteró, ahí lo que yo. Yo había estudiado con unos tipos que eran como los más grosos de la batería técnica. Claro, porque usted viene de formaciones, esa fue por el viejo Ramos Mejía, ¿no? El histórico Ramos. Sí, pero bueno, había un par de profesores que eran como los únicos que había en Buenos Aires, que las franceses valerían primero, si te aceptaban tenías que ir de oyente. Y te daban un año para que te aceptaran como cualquiera, los pianistas, como Caramusa, para ser alumno Caramusa, que lo tenés a Marta Arkerich, era o que ya venías bien de los 5 años, o que si no te tomabas, después de un montón que te rompías el orto, te tomaban. Y ahí, bueno, ahí tomaba un fenómeno, pero la clase era un mes de laburo. Súper exigente. Yo tocaba un mes, me ponía 8 lucas, me salía 3 lucas, pero la clase te devoraba un montón de tiempo, ¿no? Era 3 lucas, porque el tiempo te seguía viendo, Nino era... Se ha generado un bingo. Voy a hablar de Nino, porque capaz que lo rescate también Daniel Volpini, que es el presidente del Club de Baterística Argentina. Ajá. El club de Daniel Volpini, que es compañero mío. Yo le diría amigo, pero viste, amigo tampoco quiero falsar con las palabras, porque no somos amigos íntimos, pero tenemos uno de los dos, o sea... Compañero de una etapa. Me ha publicado a mí notas técnicas en la revista, en la página, que tenía la página del Club de Baterísticas Argentinos, que publicó un montón de notas, cuando casi nadie... Bueno, una buena experiencia. Sí, sí. Bueno, ahí la amiga Marisol ahí acaba de publicar una... Marisol también. Para lo que quieran saber un poquito de todo lo que es la música de Incidental y lo que es Carlos Mastrán, yo digo, porque bueno, hay que contar un poquito. Bueno, no, no, pero eso no, de mí no voy a ver si... Ahí lo pueden, lo pueden, tiene el link, pone el link en la publicación, así que, bueno, para que se entienda por qué habla con Javier Partín... Bueno, Javier fue un actor de la basura, entonces él dijo que quería tomar clases y, bueno, y todo, dos clases de técnica, y todo, no podría haber más, lo vi una vez ocupado acá, y Pancho, un legendario, Pancho Francisco Lara, un legendario amigo de la época... Sí, es así, o no, Martín, ¿quién no tiene un Pancho? Pancho lo reconoció, Pancho lo reconoció, ojo que Pancho, con Pancho nos pusimos cerca de los Zumbugos, con Julio Cortázar, y Pancho me dijo... Casi nada, ¿no? Y Pablo me dice, es Julio, Julio, mirá, está, lo está mirando, vamos a ver, me dijo, y yo, yo tenía 23 años, me dijo, no, ni en pelo, digo, yo había leído este bestiario, era muy... ¿Rasión de la portación? No, Rasión no había salido. Ah, no, 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 era el primero, estaba hablando del 78, 79, la escuela no sabía, no había salido. Y, pero vamos a hablar, boludo, me dice, no, andá vos, digo, yo, me cago en las patas, digo, ¿cómo veía? Hoy, claro que iba a hablar con él, con cualquiera, pero uno va, uno se, pero en ese momento, lo miraba, lo miraba, pero no, no era, o no tenía nivel para qué, lo iba a desperdiciar, ¿viste? Ajá, bueno. Por eso, después me puse bastante para no desperdiciar, y ni a... Y por eso hoy se saca una selfie, ¿no? Y por eso no, pero por eso no, con los amigos de todos los días, no, no, uno desperdicia nada tampoco. Ajá, no, claro, claro. Acá, o sea, vas aprendiendo que cada minuto de vida... Es precioso, es valioso. Es precioso. Bueno, hay una frase, no me acuerdo si es idú, no sé, el origen, que dice, para el sabio todas las cosas son sabias, y para el necio, necias. Claro. Bueno, este es el país que así lo demuestra. Sí. Esta es la muestra, que va. Pero es que... Hay muchos, mire, hay tanto. Yo, que es colombiana, yo le digo que el verdadero Macondo está acá. A nosotros somos Macondo, y Macondo es... Macondo que Macondo. Macondo es de 100 años de su edad. Es un juego de niños al lado de los que nos pasa acá. Nos pasa acá, que seamos 12 ceros. Me he sacado a los billetes. 12 o 13. 12 o 13. No hay otro país que tal. No, no, no. O sea, Brasil lleva 8, 9. Y tampoco estamos hablando de Alemania, ¿no? No, pero hace rato que dentro de la defensa acá, que vino, ¿viste cuántas? Que nos viene ganando... Si fuera fútbol, ya hemos perdido 7 años seguidos. Porque no hay más, hace 12 años que venimos perdiendo con el Real, perdiendo cada vez vale más. Y hace 40 años más atrás. Bueno, pues eso, ¿ves? Hace 40 años que venimos perdiendo, o sea, que no... Que venimos perdiendo en todas las ganchas, ¿eh? En todas las ganchas. Hay que reconocer que algo hace mejor. Y bueno, aprendemos. No, sí, pero... Creamos que es lo que hace mejor. Está bien. Son hermanos los brasileños del programa. Sí, pero nosotros tenemos acá mala gente. Tenemos muy mala gente y me he estado con muy mala gente. Y eso es lo que para mí es esa mezcla de... Hay mucha... Hay mucha... Cerva rara, ¿no? Muchas yerbas malas. Es un sienta y de mí, diría. Cerva mala. Yerba mala que... Que pega malas. Que pega malas. Bueno, vamos con algo más de manal. Vamos con algo más de manal. Nos queda un ratito más todavía. Vamos, nos quiere echar Martín. Martín es así, no sé, Chavio es... Es el hombre de las estrellas, fíjese. Vamos, Martín. No hay que tener un auto. Mi reloj. Mi reloj es de medio millón. Cuatro empleos bien pagados. Ser un astro de televisión. No, 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 no. Para que alguien te pueda amar. Porque así solo tendrás un negocio más. No debes cambiar por inglés. No debes cambiar por inglés. Ni mentir sobre tu identidad. Es muy triste negar de dónde vienes. Lo importante es a dónde vas. No, 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 pibe. No lo hagas, eso está mal. Si tu madre te escuchara, moriría de llorar. No, 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 no. No, 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 ni estudiar en la universidad. Tener títulos de nobleza o prestigio en la sociedad. No, 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 pibe. Para que alguien te pueda amar. No, pibe, para que alguien te pueda amar, dice el amigo Javier Martínez. ¿Pero usted no le dijo eso a Manuel Barmas? No, 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 hablamos de cómo se debe el músico a su público en fase a que hay muchos músicos que no quieren tocar más temas antiguos. ¿O sus hits por ahí? No, los hits o temas antiguos y, bueno, y Javier Pina que no, que lo puedes reversionar. Ajá. Como reversionan los rolling, reversionan sus antiguos temas. Pero si vos sos un profesional, te debes a que entonces... Que es muy cariño también. Es muy cariño, ¿no? Pero no lo toques como lo tocaste, como lo tocaste a Manuel. Hace 40 años, claro. Lo puedes hacer completamente diferente, pero las notas las van a escuchar la gente y va a quedar tranquila. Si vos le decís no, no toco, no le toca más. Y esos son los que pagaron la entrada. Sí, sí. Me parece que estás jugando un poco. Lo mismo que le digas... Es medio paradójico, ¿no? Bueno, pero lo mismo que le digas a tu jefe, viste, yo este trabajo que vos me das, lo puedo hacer asada, así. Pero no lo quiero hacer, no le decís. Sí, sí. Porque si no le querés hacer, tres veces te dicen, bueno, lo hacemos, chao y hasta luego. Eso es lo que me quiso decir, Javier. Que es un tipo que quizás es menos filosófico que yo, es más tajante y no te dice dos veces la cosa. O sea, él es así también, en su vida son tipos que han vivido mucho. Imagínate que Javier, viste, Javier regresó a Tanguito. Javier hizo grabar a Tanguito lo único que grabó, porque Tanguito no se llevaba nunca al estudio, a TNT, ahí iba, ¿cómo se llama? Bueno, el productor, famoso productor de los primeros temas del rock, y lo agarramos de acá, del curso, y digo, Tanguito grabá esto como sea, y lo grabó. Muchas anécdotas cantaba también a Pineta, ¿no? Sí. Vivía muy volado, bueno. Sí. Otro personaje tanquito. Claro. Bueno, y las últimas formaciones ahora de Martínez, ¿qué sabe? Y esto lo acabas de descubrir, no, no. Yo no, yo no... Me dijo que estaba tocando con alguien. No, no, eso fue en una segunda etapa. Ahora la última la tiene Martínez. Martínez. La segunda etapa es más o menos de los años 88, 90, él tocó con Pincheschi y Medina. Alejandro Medina también es mal. Casi nada. Claro, que está recuperándose ahora contra Fran de Diego. Sí, 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 creo que había un show ahora que están haciendo. Sí, bueno, está, bueno. Y con eso... Creo que los amigos de Boxe estaban con eso. Después de eso, con eso tocaron bastante, pero con... Creo que ahora está mejor, Javier, porque organizan menos cosas y con más público, más soporte. Ya es parte de la historia. Ya es súper, carísimo. Lo bueno, del ojo flores, del ojo de flores. Pero hubo un momento, ¿viste? Hubo un momento que cuando volvieron que era como... Le pasó no, joder, que... No toma la trascendencia verdadera de que estén vivos los muchachos, de que siga el respeto. Pero bueno, se ha perdido mucho respeto en toda la Argentina. Me paré cerrando bastante. Yo ante todo le agradecemos la presencia. No, al contrario, también. Te he invitado, desde luego, como siempre, para aportar... Es el compromiso especial. Un aplauso para Pastrán. Y bueno, nos vamos con el amigo Martínez, dedicado a cierta parte que hoy nos conduce. ¡Ah, ahí está! ¡Basta, boludo! ¡Más luego, Martínez, miércoles que... ¡A la victoria de siempre! 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 Por un gol somos capaces de matar Básate, boludo Básate, boludo Básate, boludo Básate, boludo Básate, boludo